Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenéis algo distinto, algo que creo que a muchos os va a ayudar, os va a gustar por el feedback que me transmitís en Instagram desde que he empezado a subir los Reels del Posing. Creo que es algo que debe de trabajarse mucho, que no se ve tampoco demasiado a nivel teórico y teórico práctico, cómo hacer cada pose, cómo ejecutar las transiciones y demás y al final yo siempre he dicho que ya que te estás currando un físico, estás entrenando, estás dejándote los huevos entrenando, haciendo dieta, muchas veces de la fatiga que supone una preparación, acabamos dejándolo esto en última instancia, yo lo he vivido de decir estoy agotado, salgo de la cama, hago el cardio y tal, y decir no apetece posar, pero es que hay que hacerlo y eso es lo que va a marcar la diferencia en tarima y cuando sales a tarima y se nota y se ve quién aguanta las poses, quién no se fatiga, quién aguanta hasta el último momento en caso de que haya muchas comparativas, quién sabe controlar el abdomen, quién transiciona bonito, al final los jueces lógicamente valoran un físico pero también la emoción que les puedas transmitir y eso se consigue con el posing. Y ya sabéis que el 200% para mí no es que sea postureo, es que cada ámbito de la vida intento darle el 200% y el posing va a ser uno de ellos. Entonces hoy voy a darle una clase a un competidor y he dicho, voy a grabarla para que podáis nutriros de todo lo que voy a enseñarle. Así que tenemos por aquí al señor Nando, pase usted por aquí. ¿Cómo estás Nando? ¿Qué tal? Pues nada, ha venido Nando a dar una clase, que me pidió que le eche un cable con el posing, que al final Nando considero que tiene un gran físico, le compitió el año pasado, ¿verdad? ¿Cuándo fue tu última competición? Del Big Man. Vale, del Big Man, con muy buen punto, o sea, el físico muy bien, muy bonito, pero faltaba un poco pulir el tema del posing, ¿no? Siempre he sido el fallo más detenido. Claro, hay alguna pose en concreto que digas, pues es que tengo que salir hoy y quiero mejorar esta. Hombre, yo la que te estoy intentando darme mucha caña, que considero que es muy importante, es el doble bíceps de espalda. Es una... Esa es la que muchas veces te hace... Esa es la que muchas veces te hace... Es muy complicada, de hecho es mi peor pose, pero yo la he ido también mejorando a base de... Una cosa que os recomiendo es que poseéis, grabéis y os corrijáis. O sea, he llenado no sé cuántos iPhones ya de grabar y corregir, y es lo que también te mandaré de tarea para casa, para luego yo también darte feedback, pero es importantísimo. Concretamente la doble bíceps de espaldas es que es... Tienes que posicionarte de una forma muy incómoda en la que tienes que realizar una rotación externa de hombro. Bueno, ahora nos meteremos más al detalle. Espero que no progrese tanto como para que me gane. Que Nando también es competidor classic physique, ¿vale? Somos rivales, pero no pasa nada porque, como digo, creo que le va a ayudar muchísimo y yo voy a estar encantado de hacerlo, tanto él como vosotros, ¿vale? Así que sin más dilación, vamos con una ronda obligatorias. Está muy mejorable, muy mejorable. Tú piensa que la favorita es igual de importante porque estamos luciendo un físico clásico y es como la marca de la casa de la categoría. Entonces, luce lo clásico que eres. No desconectes en una favorita, ¿vale? O sea, es igual de importante. Es más difícil de valorar porque realmente todos hacen cada uno de distinta, pero si tienes una buena demoledora... Ahí es cuando tú tienes que demostrar, ¡pum! Soy un classic de manual, ¿sabes? Así que ahora lo puliremos. Vale, vamos pose por pose, ¿vale? Hay cositas que pulir. Semi relajado de frente. Márcala, ¿vale? Vale. Esta está bastante bien, ¿vale? La posición de las piernas está bastante bien. Prueba a extenderlas un pelín. O sea... Un pelín. ¿Vale? Según la forma de cada una, de cada pierna, le va a ir mejor una cosa u otra. En tu caso, está bien. Me gusta cómo colocas las punteras. Sí que te diría que creo que te veo los brazos un poco rígidos y tienes que centrarse en simplemente expandir el dorsal, pero que los brazos caigan sobre el dorsal. ¿Cuál es un error típico? Es expandir, pero subir los brazos demasiado pensando que nos vamos a hacer más grandes. Entonces, es expande y que los brazos, o sea, están apoyándose, recaen sobre tu dorsal. ¿Sabes? Entonces, en esta pose no es tanto a nivel técnico lo que falle, sino lo rígido que estás. Es que estás ahí. ¿Sabes? Si no... ¡Pum! Y que los brazos cuelguen, ¿sí? A ver... Eso es. Expande bien el dorsal. Saca pecho. Ahí. ¿Vale? Aquí haces un doble bíceps de culturista. Entonces, vamos a ser clásicos. Aquí hay que jugar con la cadera. Entonces, estás haciendo aquí, la doble bíceps aquí. ¿Vale? Y realmente es hacer este gesto. ¿Vale? Ahora quiero ver cómo se te ven con tus piernas. Si pones el pie un poquito más adelantado o no. Pero, el mismo doble bíceps que estás haciendo, simplemente quiero que... ¡Pum! ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Vale? Ahora, cadera. Vamos a ver. Eso es. Un poco más. Un poco más. Vale. Los codos... No aprietes para no cansarte. Los codos y los hombros que estén alineados. ¿Vale? Y yo que, por ejemplo, tampoco tenemos unos brazos inmensos. Si abrimos demasiado, se va a ver el brazo pequeño. Entonces, ciérralos un poquito más. Flexiones un pelín, ¿eh? Tampoco así. ¿Vale? Un término medio. ¿Vale? Y que estén alineados un poquito más arriba, saldrá el dorsal. Perfecto. Vale. Yo la veo mejor. Yo la veo bastante mejor. Vale. Yo creo que lo podemos hacer aún más clásico. Cosas. Un side chest nunca puede tener agujeros. ¿Esto qué significa? Ahí hay un agujero. Vale. En mi pierna hay un agujero. Ahí, aquí hay un agujero. O ahí hay un agujero. Si no hay agujero, se te va a ver grande y compacto. Y en este caso, al ser clásics, tenemos que intentar hacerla. Yo la hacía, el año pasado yo la hacía así. Como un culturista. Entonces, si podemos, en cuanto vayas mejorando el vacuum, conforme te vayas poniendo más en forma con el trabajo del vacuumitar. Hacerlo un poquito más levantado. Vale. Y te tendrás en levantar más el pecho. ¿De acuerdo? Y el brazo. ¿Vale? Entonces, lo mismo, el tren inferior apunta ligeramente hacia atrás para que podamos enseñar el glúteo femoral. ¿Vale? ¿Vale? El peso lo estás apoyando en la de adelante, ¿verdad? No, lo estás apoyando más en la de adelante. ¿Sí? Vale. Vale, bien. Entonces, bien. ¿Vale? Esta, pues, no diría que es tu peor, eh. La veo bastante bien. Sí que te diría, aún podemos pote sin apretar. Vale. Aún podemos hacer una mayor rotación externa, aquí de los hombros, y una leve inclinación más hacia atrás, ¿vale? A los jueces. Pero la veo bastante bien. Y no desconectar aquí con el núcleo. ¿De acuerdo? Yo esta la veo bien, eh. De hecho, mejor que muchas otras. Si, no, el problema es que pasaría a pulir mucho. Claro, claro. O sea, no es que sea mi punto fuerte, pero era mi peor punto. Y sí que estuvo en un tema, ¿vale? Claro. ¿Abdomen y piernas? ¿No lo has escuchado antes? Tengo. 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 ¿Vale? Perfecto, mucho mejor.